Tú me dejaste caer Llamaré poca mujer Tú me dejaste caer Llamaré poca mujer Llamaré poca mujer Tú me dejaste, abusaste, pasijaste Ella me decidió, me dejaste, me bullaste, a la tarde Ella me rescató, limpió mis heridas a tiempo Saló todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Respecto en esa negra que me dice Llora, nena, llora, llora Y te va como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasa nada Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Cuando nuestro lo echaste por suelo Me levanto la mano de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré poca mujer Pero ella me levantó Oh, 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 oh Pero ella me levantó Eh, 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 eh Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora Y te va como son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú qué sería ahora Llora, nena, llora, llora Y este cuento no pasa nada Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar el mismo cielo Te quise maquiar la estrella Cuando nuestro lo echaste por suelo Me levantó Me levantó la mano de ella Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Tú me dejaste caer Ella me levantó Llama de poca mujer Ella me levantó Oh, 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 oh Ella me levantó Eh, 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 eh Ella me levantó Tú te fuiste me dejaste Y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste caer con un perro muerto Pero ella me levantó Llora, nena, llora, llora ¿Qué pago? Ahora vacilo yo Tú no tienes que llora, llora Yo estaba una buena jefa, oí? Goodbye Ch acabo ChMoment Ch Italy Chica Chica